En esa cruz, santo es tu nombre Jesús Maravilla hiciste en mí, oh la salvación me dices Dios Tú moriste en esa cruz, santo es tu nombre Jesús Maravilla hiciste en mí, oh la salvación ¡Adiós! ¡Esa exaltación, adiós! ¡Ey! ¡Ey! Libertad 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 Bendición Sanidad Vida Vida Gozo Gozo Alegría 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 Vino nuevo Fe Fe Paz Gozo Libertad 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 No se te presto está cayendo aquí Hazen el de rego está cayendo aquí V発 deistemo yugo, trayendo libertad Donde la Mattla Hazen el de rego está cayendo aquí Hazen el de los regos está cayendo aquí Te voy a traer aquí Libertad ¡Ale, tos a mí! 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 ¡Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón ahora fuerte y sol y libre soy Me apartaste para Ti pusiste debiloso en mí Te ofrendo mi vida en gratitud En mi aquí, en mi aquí, aquí estoy Tú me envías con un Tu poder, ¿qué? Tu poder, tu poder ¿Qué te haces, ese poder? Me hace confiar en ti En mi aquí, aquí estoy Tú me envías con un Tu poder, tu poder Sobre mí, yo me hace confiar en ti ¿Qué te haces, ese poder? Me hace confiar en ti Vamos a cantar para él Danza para él Ahora sus palmas fuertes Porque no hay nada que nos hace más feliz Que nuestro Dios amé No hay nada que de más Felicidad, oh mi Señor Que estar al lado Tuyo, Dios Y contemplar Tu grande amor Solo Tú podrías ser Aquel gran Rey con gran poder Que dejó su Deidad Para darnos libertad Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Y le uno a esas voces Para darle gloria al Rey Y canto, Santo, 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 Santo y se santo santo hágame y canto santo 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 y dices santo santo hágame aleluya a Dios sólo tú eres santo nadie más es santo sólo tú no hay nada que de más felicidad oh mi Señor que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu gran amor sólo tú podrías ser aquel gran rey que dejó su deidad y veo miles de naciones que hoy cantan a su nombre y me uno a esas voces para darle gloria de y canto santo 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 y dices santo santo hágame santo 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 s Santo, Santo Declara Santo, Santo, Santo Una vez más Santo, solo Él es Santo Solo Él es Santo Solo Él merece nuestra alabanza Solo Él merece nuestra adoración Santo, Santo, Santo Solo Tú eres Santo, Dios Solo Él es Santo Solo Él es Santo No te quedes callado Alza tu voz Si le vas a adorar Si le vas a dar ese aplauso Dáselo con todo su corazón Vamos batería Un poco más fuerte Un poco más fuerte Vamos músicos Adómenle a Él Exáltalo a Él Vamos arriba Arriba Porque Él es Santo Porque este año Estamos celebrando Un año Que nuestro Dios Ha sido bueno con nosotros Que nuestro Dios Ha estado con nosotros Y como no de adorarle Como no de exaltarle Oh, Tú eres Santo, Dios Tú eres bueno, Dios Hace mucho Decía que nosotros No podíamos Pero Tú estuviste con nosotros Tú estuviste con nosotros Este año, Dios Y yo sé que vienen mejores, Dios Este año no hemos visto nada Lo que Tú traes para nosotros Esa de un más grande Vuelve, levanta tus manos Si quieres recibir más de Él Si quieres más de Él Levanta tus manos Porque Él está aquí Porque Él está aquí El Santo está aquí El Dios de milagros Está aquí en esta noche El Dios que habla Él está aquí Él está aquí Si quieres hablar lenguas Habla lenguas Habla misterios Habla misterios Oh, Precioso Dios Oh, Precioso Dios Oh, Precioso Dios Tú eres digno de ser alabado No hay nadie como Tú, Dios No lo hay, Dios No lo hay, Dios Tú eres hermoso Tú eres precioso, Dios Y lo único que podemos darte Es alabanza Es la emoción, Dios Porque Tú nos vistes más, Dios Que nosotros no recibimos Tú nos has sorprendido, Dios Tú nos has sorprendido, Dios Y lo único que podemos Es darte las gracias, Dios Porque no nos dejaste Aunque el mundo nos haya dejado Aunque nuestros amigos Nos hayan dejado Nuestros familiares Nos hayan dejado Pero Tú nunca nos has dejado Y te damos gracias, Dios Te damos gracias, Dios Te damos gracias, Papá Gracias, Papá Te damos gracias Gracias, Dios Gracias por esa hermosa presencia Tú eres digno de ser alabado Tú eres digno de ser alabado No hay nadie como tú, Dios Precioso, Dios Por eso entramos a Tu presencia Con gratitud, Dios Tú eres precioso, tú eres digno Precioso, Dios Hermoso, Dios hermoso Santo recibe la gloria gracias Dios gracias Dios hermoso Dios hermoso Dios entra su presencia con gratitud adóralo a Él exáltalo a Él viniste a ese lugar para buscarlo a Él no a un hombre no a un profeta pues viniste a buscarlo a Él y esta es tu oportunidad de adorarle a Él si Él te ha mantenido de pie hasta el día de hoy adóralo adóralo a Él vamos no te quedes callado no te quedes callado no necesitas música no necesitas un canto para poder expresar lo que tú tienes en tu corazón esa es tu oportunidad de hablar con el Maestro con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo ellos están aquí están aquí aprovecha aprovecha que están aquí oh bendito Dios oh bendito Dios entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón con jubilón dar gloria y honra y alabanzas al Señor vamos alza tu voz no hay otro nombre no hay otro nombre vamos dar gloria y honra y alabanzas al Señor oh Cristo y alabanzas al Señor oh Cristo oh Cristo no presiden en la presencia oh Cristo dar gloria y honra y alabanzas al Señor Señor oh Cristo oh Cristo no presiden en la presencia y alabanzas al Señor porque sólo Él porque sólo Él se la merece sólo Él merece la gloria sólo Él merece la gloria sólo Él, sólo Él, sólo Él que más la merece dar gloria y honrar y alabanzas al Señor oh Cristo no Brasil igual no Brasil igual no Brasil igual bendito sea el Señor Dios poderoso quien fue quien es y quien vendrá bendito sea el Señor Dios poderoso por siempre reinará Padre del cielo te adoramos alzamos hoy tu nombre en alto que tu reino se establezca la alabanza de tu pueblo que declara tu poder bendito sea el Señor Dios poderoso quien fue quien es y que vendrá bendito sea el Señor Dios poderoso por siempre reinará bendito sea el Señor Dios poderoso Dios quien fue quien es y que vendrá bendito sea el Señor Dios poderoso por siempre bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor Dios poderoso Oh, por siempre reinarás Si por siempre tú reinarás Dios Por siempre tú reinarás Dios Bendito sea tu nombre Dios Bendito sea tu nombre Dios Oh, por siempre, por siempre Tú reinas Dios por siempre Oh, bendito Dios Por siempre Señor Dios poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios Poderoso Por siempre reinarás Tus reinas por siempre Dios Tus siempre reinas Dios Bendito sea el Señor Dios Bendito sea el Señor 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 Bendito sea el Señor